Buenas chavales, hoy os traigo MotoGP14 Hola, hola Si hombre, no lo creo Bueno, este juego es nuevo, como sabéis, acaba de salir Y nada, vamos a echarle un ojo por aquí Ya me ha dicho este, hola Bueno, nosotros le vamos a dar directamente a confirmar y empezar Yo realmente no me gustan los juegos de moto por la dificultad que tiene el manejo, ¿vale? Pero bueno, hay gente que es adicta a estos juegos Y no me extraña porque realmente están guapos Pero a mí, en lo personal, no me gustó Bueno, ¿tienes experiencia en juegos de moto? Le voy a decir que sí Y le voy a dar a acción instantánea Vamos a ver qué tenemos por aquí Esto es Barberá Bueno El circuito de Misano Despejado, solo carrera Dificultar de la IA fácil Y tú, 15% Física estándar Inicial carrera Solamente es para que lo veáis, ¿vale? Yo ni mucho menos voy a hacer de esto una serie, ni nada Porque... Porque no, no, no me gusta No me gustan los juegos de moto Bueno, vamos a ver de qué Vamos a ver qué nos cuenta por aquí Gran premio de San Marino Bueno, chavales El tiempo de carga es... Vamos, yo directamente Si eres un tipo ansioso por jugar No te compré el juego Directamente porque... No sé, luego contaré Luego contaré el tiempo que he estado Pero vamos, he estado más de un minuto ahí Esperando, ¿eh? Más de un minuto Esperando para que... El tiempo de carga Y le hemos dado partida rápida Que no ha cargado nada Y solamente en partida rápida No suele cargar... No suele cargar... Poca cosa, vamos Poca cosa Y además tampoco los gráficos Tampoco son como para el tiempo que se ha pegado El tiempo de carga, Dios mío Joder Marque Lorenzo, Brápido, Sarrazo Y venga, vamos a darle ya a continuar Que me tiene desesperadito el juego Bueno, vamos a ver Vale, yo estoy derecho Cambio de cámara R2 Bueno, vamos a ver Que nos encontramos aquí Bueno Vale El manejo es como... Eh, que me paso Que me paso de frenada El manejo es como todos los juegos de moto Es difícil La verdad es que es muy, muy difícil Para mí, ¿eh? Cuando sales de una curva acelerando Sí, que será Simulador muy real Entonces tienes que tener cuidado Pero Cuando sales de una curva Como aceleres mucho Se te va del culo la moto Y estás en la calle Ya Vamos a poner otra cámara A ver si nos da otra perspectiva Menos del juego Y nos marea algo menos Uh, la cúpula Como se mueve Madre, que mareo A ver esta Uf, uf Esto es demasiado esto Este parece que es desde el casco de él, ¿no? A ver si desde el casco Se nos da algo mejor Joder, joder Así parece que se ve algo mejor Ah, que me salgo Que me salgo Que me salgo Bueno, vamos a ver Bueno, mira Vamos a frenar Para que ustedes vean Los gráficos, ¿vale? Tampoco quiero yo Ganar una carrera Ni mucho menos Vamos a parar aquí Bueno, vamos a ver Que nos encontramos El piloto No está mal hecho Bueno Y las imágenes de fondo Y, digamos, el circuito Bueno El suelo está bastante Copia-pega, como yo digo Casi siempre la misma imagen Los laterales de hierba igual Vamos a ver la gente que está ahí fuera Vamos a ver Tenemos ahí un hombre de raya Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro Chaleco rojo Chaleco morado Los del chaleco marrón Copia-pega Super copia-pega Que sí Que en estos juegos No es importante El público Ni mucho menos ¿Vale? Es como el juego de MXGP No importa Ahí es que me caigo Me caí No importa que un tío Esté en una grada Ahí bien hecho Lo que importa es Que te divierta jugando Pero yo solamente Quiero mostrarlo A ustedes Que ustedes lo veáis Sonido Bueno No está mal Tampoco, ¿vale? Pero ya te digo El gráfico No me llega a mí Que convence mucho Pero bueno No está más Se pueden ver Tiene un pase Vuelta 1 de 3 Y llevo ya 2 minutos Aquí de carrera Vamos a volver al menú A ver qué más tenemos Para enseñaros Más cositas del juego Bueno, estamos de nuevo En el menú El tiempo de regreso Ha sido mucho menor Que el otro Pero bueno Vamos a ver Aquí tendríamos Gran premio Campeonato Carrera Moto GP Eventos reales 2013 Desafío Desafío a los campeones Contra el reloj Y modo Safety card Multijugador Mi GP Multimedia Estadística Tutorial de correr Las opciones De vídeo De cámara Vale Vamos a probar Por aquí Por ejemplo En eventos reales 2013 ¿Revivirlas? ¿Cómo? ¿Jugarlas yo? ¿No te refieres? Iniciar Así Claro Correr yo En los momentos Más épicos Y toda la historia Nada chavales Hasta aquí Quiero mostraros Solamente el juego ¿Vale? Tampoco quiero haceros Yo Unos gameplay de partidas Porque sé que aburren ¿Vale? Sé que aburren Y Y nada Yo sé que por lo menos Un poquito lo vais a ver Así que nada chavales Me alegro que estéis por aquí Recordad como siempre Dais like Comentad y compartid Y nada Un saludito a todos Adiós